Bueno, estamos trabajando junto con el espacio de acción por el cambio, somos una de las sedes junto con el partido GEN, y acá nos reunimos, según toque la semana y el día, la comisión que corresponda. Esto está dentro del ámbito de este frente electoral que queremos armar y que tenemos pensado participar en los pasos dentro de Cambiemos. ¿Cómo va el armado en sí de este frente? No, por ahora lo que estamos haciendo es lo que dijimos junto con los demás miembros de esta coalición, estamos tratando de hacer un programa de gobierno y para eso hemos dividido en 5 grandes ejes las tareas de las comisiones y bueno, se está trabajando en salud, en gobernanza, en medio ambiente, en planificación de obras públicas, bueno, juventud se tiene que empezar a juntar. Así que bueno, eso va encomunadamente con los amigos del GEN, de la coalición cívica, Juana Ruti y otros independientes que se han acercado. De alguna manera llamó la atención cuando nos enteramos que ibas a ser precandidato a intendente. Sí, la semana pasada en una reunión de comisión directiva se definió que el comité tuviera un candidato, un precandidato que participara de ese espacio con la idea de tener una definición previa antes de las pasos a ver respecto de otros candidatos que puedan llegar a tener este mismo espacio, es decir, el GEN o la coalición cívica planteen sus propios candidatos y después nosotros internamente, previo a las pasos, tener la definición de quién es nuestro candidato, porque de todos esos debería quedar uno solo y el resto debería acompañar a todo este mismo espacio de Azuleños por el Cambio, que como dijo Manuel, estamos integrando nosotros como Unión Cívica Radical, la coalición cívica, el GEN y un sector de vecinos por Azul, además de una buena cantidad de vecinos independientes que están sumando, fundamentalmente estos trabajos, la idea es generar una importante cantidad de propuestas y tener un plan de gobierno definido de una manera horizontal, abierta y participativa, con la idea de que ese sea el plan de gobierno que encaremos desde una nueva gestión. ¿Cómo se va a determinar entre los cuatro partidos, entre las cuatro agrupaciones, cómo se va a determinar quién va a ser el candidato? Todo eso es materia todavía de definiciones, nosotros tenemos una propuesta y si puede llegar a ser a través de alguna encuesta que defina quién es el candidato mejor posicionado, también está la posibilidad de hacer una interna abierta en el que participe toda la comunidad para definir quién es el candidato con más consenso dentro de la comunidad. ¿Dentro o fuera Cambiemos? No, nosotros siempre estamos proponiendo que esto sea dentro de Cambiemos, digamos, nuestro partido, el marco de alianza que plantea la unión psicóloga radical, está participando dentro de Cambiemos a nivel nacional, a nivel provincial y nosotros también proponemos que sea a nivel local. Entonces, la idea es siempre participar, es ser orgánicos con nuestro partido y es participar dentro de Cambiemos. ¿Y cómo se van a arreglar con el GEN, por ejemplo? Bueno, nosotros, el GEN ha demostrado voluntad de participar dentro dentro de este espacio y debería incorporarse el GEN en el espacio de Cambiemos con la idea de poder participar también dentro de nuestro espacio político.